En las aguas costeras de las Bahamas, una joven hembra de tiburón limón escapa de un predador inesperado, un tiburón adulto de su misma especie. El 50% de sus 17 hermanos ya fueron devorados por la generación anterior, y tal parece que ella también correrá ese destino. Pero justo cuando el predador se acerca, la joven hembra desaparece en una maraña de raíces acuáticas a salvo en el refugio del bosque de manglares. Los bosques no suelen ser considerados como hábitat de tiburones, pero los bosques marinos cubren una área aproximada de 4,2 millones de kilómetros cuadrados en todo el planeta, y proveen alimento y refugio a 35% de los tiburones del mundo. El letal tiburón tigre se camufla entre las praderas de pastos marinos antes de abalanzarse sobre duogongos y tortugas de mar. Los tiburones blancos cazan focas en bosques de kelpos que llegan a 65 metros. Y los tiburones limón acechan en bosques de manglares, los únicos árboles en el planeta que viven en el océano. Todos estos ecosistemas tienen sus peculiaridades, pero los manglares son quizá los más especiales. Al albergar vida entre sus raíces y en las copas, los manglares funcionan como puente vital entre mar y tierra firme. Y para sobrevivir entre estos mundos, las diversas especies de los manglares debieron evolucionar y adaptarse para protegerse a sí mismas y a los tiburones que allí habitan. Echar raíces en el suelo inestable de las costas fangosas no es tarea fácil. Por ello, las semillas de los manglares germinan en la planta madre. Una vez que alcanzan el tamaño para sobrevivir por sí solas, estas plantas, a medio desarrollo, se dejan llevar por la corriente. La mayoría echa raíces en zonas cercanas, pero otras viajan durante meses hasta establecerse en otra parte del mundo. Ya asentados, los manglares desarrollan largas y finas raíces en zanco. Raíces en forma de soporte o raíces ondulantes de contención para poder sostenerse en ese terreno tan inestable. Estos nuevos manglares deben lidiar con dos problemas adicionales. El agua de mar con altos niveles de sal deshidratante y potencialmente tóxica y el fango con muy poco o nada de oxígeno. Esta combinación sería letal para la mayoría de los árboles, pero los manglares saben aprovechar su entorno pantanoso. En lugar de enterrarse por completo, las raíces de los manglares están mayormente en la superficie. Así, los poros microscópicos de las raíces absorben oxígeno durante la marea baja y luego se cierran para formar un sello impermeable en marea alta. Muchos manglares también desarrollan raíces en forma de tubo, que toman oxígeno a través del mismo mecanismo o lo producen directamente mediante la fotosíntesis. Para impedir que la sal ingrese a su sistema, algunas especies de los manglares usan unos filtros muy finos en sus raíces. Otras concentran sal en compartimentos celulares especiales, en la corteza o en hojas marchitas y luego la liberan. Algunas especies llegan incluso a expulsar el exceso de minerales a través de glándulas de sal, especialmente adaptadas a ese fin. Todos estos procesos salinizan los manglares de manera significativa, pero ello no impide que la vida costera se desarrolle entre sus recovecos. Así como las aves anidan entre las ramas de los manglares, los peces ponen sus huevos entre los complejos y extensos sistemas radiculares. Las esponjas simbióticas y las asidias que habitan estos árboles los protegen de crustáceos voraces que carcomen la madera. Los cangrejos, caracoles y camarones comen algas, mejillones, percebes y detritos salados de los manglares. De estos animales se alimentan los peces, a su vez devorados por crías de tiburones que merodean entre las raíces o entre ocasionales bocados vegetarianos de pastos marinos. Pero los tiburones no son tan solo beneficiarios de los bosques marinos, sino también uno de los factores que los mantiene unidos. Los tiburones controlan la abundancia de animales que, de no ser así, acabarían con estas plantas esenciales. Así como los bosques marinos refugian a las vulnerables crías de los predadores, esos predadores adultos protegen los bosques que son su hogar. Lamentablemente, los dos extremos de esta delicada balanza están en riesgo. La sobrepesca ha diezmado la población de tiburones en todo el mundo, y muchos bosques marinos son contaminados o eliminados en favor del desarrollo costero. Esta destrucción es particularmente peligrosa porque los bosques marinos son uno de los ecosistemas más importantes para mitigar el cambio climático. Los manglares y pastos marinos atrapan carbono entre sus raíces y los kelpos, de rápido crecimiento, exportan gran cantidad de carbono a aguas profundas. En total, los bosques marinos secuestran unos 310 millones de toneladas de carbono al año, que representa el 3 por ciento de las emisiones de carbono por año en el mundo. Por eso, al igual que los tiburones que allí viven, los humanos deben luchar con uñas y dientes para proteger estos vitales ecosistemas. Si crees que los tiburones son fuertes, espera a conocer al tardígrado, una criatura diminuta tan resiliente que puede sobrevivir sin agua durante décadas. Descubre más con este video, o con este video, continúa explorando los diversos ecosistemas de nuestro planeta y aprende qué los hace prosperar.